Los cien verbos más comunes en español, más oraciones de ejemplo. Ser, ser. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Estar, estar. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Ok, let's take a little break in English. This list actually has 102 verbs. The verb to be in Spanish is particular. That's why I put it apart. And actually there is a video, especially for this subject. Go check it out. The link is on the upper right corner of this video. And in the video's description down below. From now on, I'm going to continue in Spanish with the list of 100 verbs as promised. ¿Me amas de verdad? ¿Me amas de verdad? ¿Me amas de verdad? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? bañar. Bailar. Bailar ayuda a bajar de peso. Bailar ayuda a bajar de peso. Bañar. Bañar. Bañarse. Bañarse. Mi perro no deja que lo bañen. ¿Vas a bañarte en la piscina? Buscar. Estoy buscando trabajo. Cambiar. Cambié de idea. ¿Dónde puedo cambiar dólares? ¿Dónde puedo cambiar dólares? Caminar. Prefiero regresar a casa caminando. Cantar. Cantar. ¡Qué bien cantas! ¡Qué bien cantas! Cerrar. Cerrar. Cierra la puerta cuando te vayas. Cierra la puerta cuando te vayas. Cocinar. 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 No cocino muy bien, pero me las arreglo. No cocino muy bien, pero me las arreglo. comenzar. 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 O Empezar. Empezar. ¿A qué hora comienza la película? O, ¿a qué hora empieza la película? Comer, comer. No comas tanto antes de dormir. No comas tanto antes de dormir. Comprar, comprar. Ya compré las entradas para el partido. Ya compré las entradas para el partido. Conocer, conocer. No la conozco, no la conozco. Por fin nos conocemos, por fin nos conocemos. Contar, contar. Estoy contando los días para verte. Estoy contando los días para verte. Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Contestar, contestar. Contestar, contestar. ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Correr, correr. Correr, correr. Me despido. Tengo que correr a la oficina. Me despido. Tengo que correr a la oficina. Cortar, cortar. Cortar, cortar. Cortó la cinta en la inauguración del local. Cortó la cinta en la inauguración del local. ¿Cuánto cuesta una camioneta usada? ¿Cuánto cuesta una camioneta usada? Crear, crear. Crear, crear. ¿Cómo se crea una página web desde cero? ¿Cómo se crea una página web desde cero? Creer, creer. Tienes que creer en ti mismo. Tienes que creer en ti mismo. Dar, dar. Se fue sin dar explicaciones. Se fue sin dar explicaciones. Deber, deber. Ver, debes aprender a escuchar. Debes aprender a escuchar. Aún le debo plata al banco. Aún le debo plata al banco. Decir, decir. Decir, decir. Dí lo que quieras de mí. Dí lo que quieras de mí. Dinos la verdad. Dinos la verdad. Dibujar, dibujar. Apenas puedo dibujar bolitas y palitos. Apenas puedo dibujar bolitas y palitos. Dinos la verdad. Apenas puedo decir. Dómero, doler. Dómero, doler. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Dormir, dormir. Quiero dormir hasta tarde. Ducharse. No me gusta ducharme con agua fría. No me gusta ducharme con agua fría. Encontrar. No encuentro las llaves por ningún lado. No encuentro las llaves por ningún lado. Enseñar. Enseñar. Nadie te ha enseñado modales. Nadie te ha enseñado modales. Enséñanos las fotos de tu viaje. Enséñanos las fotos de tu viaje. Entender. Entender. ¿Entiendes lo que quiero decirte? ¿Entiendes lo que quiero decirte? Enviar. Enviar. Envíales mis saludos a tus padres. Envíales mis saludos a tus padres. Escribir. Escribir. Prefiero escribir las cartas personales de puño y letra. Prefiero escribir las cartas personales de puño y letra. Escuchar. 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 Escucho música relajante mientras trabajo. Escuchar. Escucho música relajante mientras trabajo. Escuchar. 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 ahora regreso, espérame un momento, ahora regreso, estudiar, estudiar, ¿por qué te pones a estudiar a última hora? ¿por qué te pones a estudiar a última hora? explicar, explicar, ¿me puedes explicar el pretérito imperfecto en español? ¿me puedes explicar el pretérito imperfecto en español? By the way, you can find a video, especially also for this subject, on the upper right corner of the video and in the description below as well. falta poco para mi cumpleaños, 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 fumar, 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 no se puede fumar en esta área, no se puede fumar en esta área, confiar en esta área, etc. gastar, gastar, gastas mucho en ropa, gastas mucho en ropa, gastas mucho en ropa. este coche gasta poca gasolina, este coche gasta poca gasolina, este coche gasta poca gasolina. gustar ¿te gusta ese chico? a ver hay gente buena en todos lados hay gente buena en todos lados hay que saber perder hay que saber perder hablar habla español ¿habla español? hacer hacer tenemos mucho que hacer tenemos mucho que hacer en esta panadería hacen buen pan en esta panadería hacen buen pan intentar intentar no pierdes nada con intentarlo no pierdes nada con intentarlo inventar 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 deja de inventar cosas sobre mí deja de inventar cosas sobre mí ir 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 ¿quieres ir al concierto conmigo? ¿quieres ir al concierto conmigo? jalar jalar no me jales el pelo 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 jugar 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 nos vamos a reunir en mi casa a jugar póker póker nos vamos a reunir en mi casa a jugar póker juntar 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 estamos juntando dinero para una buena causa estamos juntando dinero para una buena causa estamos juntando dinero para una buena causa jurar 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 te juro que no fui yo te juro que no fui yo te juro que no fui yo lavar 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 hoy toca lavar la ropa hoy toca lavar la ropa hoy toca lavar la ropa leer leer ¿cuál es el último libro que has leído? ¿cuál es el último libro que has leído? limpiar Limpiar Limpia tu cuarto de una vez Limpia tu cuarto de una vez Llamar Te llamo cuando llegue a casa Te llamo cuando llegue a casa Llegar Llegar El tren llegó tarde otra vez El tren llegó tarde otra vez Juntos podemos llegar lejos Juntos podemos llegar lejos Llover Llover Parece que va a llover Parece que va a llover Medir Medir ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? Mirar 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 Mírame a los ojos cuando me hables Mírame a los ojos cuando me hables Morir 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 Todos vamos a morir algún día Todos vamos a morir algún día Mírame a los ojos cuando me hables Mover 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 No pienso moverme de aquí No pienso moverme de aquí No pienso moverme de aquí Nacer 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 Nací en el ochenta y dos Nací en el ochenta y dos Nadar 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 No sé nadar No sé nadar No sé nadar Dime si necesitas algo Oír Oír He oído buenos comentarios sobre ti He oído buenos comentarios sobre ti Olvidar 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 Me olvidé la billetera Me olvidé la billetera Organizar 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 Tenemos que organizar la boda con anticipación Tenemos que organizar la boda con anticipación Pagar Pagar Va a pagar con visa Va a pagar con visa Parar Parar Pare el auto Pare el auto Pedir Pedir Puedo pedirte un favor Puedo pedirte un favor Puedo pedirte un favor Pensar Pensar Piensa Antes de hablar Piensa antes de hablar Pesar Pesar Pesos 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 50 kilos Pesos 50 kilos Pesos 50 kilos Poder 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 Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Poner Poner Pon la mesa por favor Pon la mesa por favor Pon la mesa por favor ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Practicar Practicar Necesito practicar comprensión oral en español Necesito practicar comprensión oral en español Preguntar 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 No te quedes con la duda Preguntar No te quedes con la duda Preguntar Prestar 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 ¿Me prestas tu cargador? ¿Me prestas tu cargador? Querer Querer Querer. Te quiero con toda el alma. Te quiero con toda el alma. Quitar. Quitar. Nadie nos quitará lo bailado. Nadie nos quitará lo bailado. Reír. Reír. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Responder. Responder. No ha respondido a la pregunta. No ha respondido a la pregunta. Romper. Romper. Se rompió la pantalla de mi celular. Se rompió la pantalla de mi celular. Saber. Saber. Nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe lo de nadie. ¿A qué sabe el tofu? Salir. Salir. ¿A qué hora sales del trabajo? ¿A qué hora sales del trabajo? ¿Estás saliendo con ella? ¿Estás saliendo con ella? Sentir. Sentir. ¿Estás seguro que ya no sientes nada por tu ex? ¿Estás seguro que ya no sientes nada por tu ex? Soñar. Soñar. Sueñas. ¿Sueñas con ser tu propio jefe? Sueñas con ser tu propio jefe? Tener. Tener. Tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Tengo 30 años, tengo 30 años. Terminar, terminar. Terminé la tarea, terminé la tarea. Terminaste con tu novio, terminaste con tu novio. Tocar, tocar. Toque la pantalla, toque la pantalla. ¿Sabes tocar el piano? ¿Sabes tocar el piano? Tomar, tomar. No te lo tomes personal. No te lo tomes personal. No me gusta tomar café. No me gusta tomar café. Trabajar, trabajar. ¿Desde cuándo trabajas aquí? ¿Desde cuándo trabajas aquí? Traer, traer. ¿Trajiste tu almuerzo? ¿Trajiste tu almuerzo? Tratar, tratar. Trata de ser más paciente con tu hijo. 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 Usar, usar. Usa el sentido común. Usa el sentido común. ¿Qué perfume estás usando? ¿Qué perfume estás usando? Vender Vender Solo vendemos al por mayor Solo vendemos al por mayor Ver Ver Hay que ver para creer Hay que ver para creer Viajar Viajar Queremos viajar por el mundo Queremos viajar por el mundo Vivir Vivir Solo se vive una vez Solo se vive una vez No se vive una vez No se vive una vez No se vive una vez Queremos viajar por el mundo